¿Te ha llegado la hora? ¿Qué? Madre. De disfrutar. Sí, señor. Coge el mando. Tú decides lo que te gusta. Mira, mira. Porque para ti no hay nada como el cine de siempre. Sí, sí. Y porque eres fan de nuestras grandes figuras de la pantalla. ¡Priete de Marlon Pranso! ¿Sabes ya dónde te espera cada noche la mejor comedia española a las nueve y media? ¿Dónde va a ser? Aquí, en PTV Televisión. En Somos, claro.